Día 59, sin sala de lo constitucional. La comisión política se reunió, como lo ha hecho todos los martes, desde que inició este proceso de elección de magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Uno de los puntos desarrollados fue la lectura de los casos que aún están acumulados en la sala de lo constitucional, que se encuentra acéfala desde el pasado 16 de julio, habeas corpus 145, amparos 568, inconstitucionalidades 177, en total 890 casos. Ante estos datos, algunos diputados se pronunciaron. Acabamos de leer las consecuencias de no estar eligiendo. Yo quisiera que nos sentáramos, nos viéramos las caras y dijéramos lo mismo, y no salimos de lo que estamos. No, el país nos ha mandado de una responsabilidad. Hagamos algo, gracias. A pesar de estos llamados de atención, el entrampamiento para elegir a los cinco magistrados continúa, ya que todos los grupos parlamentarios llegaron sin novedades o propuestas, dejando en evidencia la clara división entre los bloques del FMLN GANA y ARENA PCN-PDC. Y dentro de los 10 primeros evaluados que nosotros tenemos, todos para nosotros tienen un 10 en moralidad. Trayectoria profesional, ahí hay diferentes notas, desde el 8.7 hasta el 7.0. Estamos hablando que hemos evaluado de los 30 a los 10 mejores. Creo que es importante que esta asamblea elija sin cuotas, que elija los mejores hombres y mujeres. Y que los que hayan tenido la mejor evaluación sean los que al final estén en la sala de lo constitucional y, por supuesto, en la sala de lo civil. Este llamado, nuestra parte, es que no entremos en una guerra de posiciones. Eso no es el camino de gente que quiera realmente llegar a un resultado beneficioso para el país. Entonces, surge la pregunta, ¿a quién le conviene políticamente que lleguen las elecciones presidenciales sin sala de lo constitucional? Yo creo que pues aquí nadie tiene los 56 votos y por eso necesitamos un acercamiento que si de verdad queremos. Porque ha habido comentarios de algunos compañeros diputados de otros grupos parlamentarios que miren que después de las elecciones GANA no está en esa condición. El presidente de la Asamblea Legislativa recuerda que cuando participó como candidato presidencial para las elecciones de 2014, la decisión de la sala de lo constitucional influyó para evitar que se realizara un recuento de votos que, a su juicio, hubiese cambiado el resultado final. Pues a mí no me extrañaría, porque en la anterior sala de lo constitucional nos faltó un magistrado para abrir las urnas. Si ese magistrado, que ahora le llaman a todos ellos los magníficos, hubiera tenido el interés y la valentía de decir sí que se abran, yo estoy seguro que la historia del país sería distinta. No estaría yo de presidente de la Asamblea, estaría allá por la iglesia de Guadalupe. Pero hubo un magistrado que no quiso. Entonces, de ahí pueden ustedes deducir lo que puede pasar en una elección presidencial. Si ya hicieron fraude una vez, también lo pueden volver a hacer otra vez. Por su parte, el FMLN asegura que no se trata de llegar hasta las elecciones presidenciales sin sala de lo constitucional. Nosotros como FMLN no estamos de acuerdo con eso. Ni favorecemos esa decisión, ya sea rumor o verdad o intención manifiesta. Nosotros como FMLN no la favorecemos. Y es más, decimos que estamos dispuestos a la elección lo más rápido posible. Pero no a cualquier costo ni cualquier persona. Sino una elección que sea responsable y que nos permita que el Estado de Derecho y la Constitución sea respetado en este país. El diputado independiente Leonardo Bonilla y el diputado Juan José Martel también descartan la posibilidad que candidatos presidenciales quieran que continúe el retraso de la elección de los cinco magistrados. Yo creería que si aquí algún diputado estuviera en sus derechos perjudicado y tuviese algún recurso pendiente de resolver en la sala de lo constitucional, hubiesen agilizado más este proceso. Pero parece ser que priman los intereses particulares y partidarios sobre los intereses realmente de la sociedad. Por lo tanto, yo lo que creo es que lo que hay es ya una puja con mucha fuerza a ver quién se cansa primero. En el fondo creo que nadie deseaba, esto no es una situación que hayan deseado de manera premeditada que no haya. Pero sí, yo veo en unos y en otros posiciones y juegos distintos. Para este viernes, el presidente de la Asamblea Legislativa retomará los acercamientos con las diversas fracciones políticas para que la próxima semana haya un avance para la elección de los cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Max Villalta, TCS Noticias. TCS Noticias. TCS Noticias. TCS Noticias.